La competencia laboral es más fuerte cada día y hablar varios idiomas hoy ya es fundamental. Como para el trabajo, como para desarrollarte profesionalmente, ya es básico, yo creo aprender el inglés y otro idioma más. Yo creo que es importante por el avance de la globalización, o sea, ya no estamos en un mismo nivel, cada día te tienes que ir actualizando y buscar nuevas formas de mejorarte. Sí, estaría bien, me ayudaría mucho a tener un mejor empleo. En México está demostrado que hablar un segundo idioma representa un 35% más de ingreso. Internacionales, sea en empresas privadas o a nivel de gobierno, y son gente que han llegado y llegan muy lejos. O sea, tenemos ejemplos de alumnos que están, ahora hoy en día tenemos una alumna que está en Francia, ella está en la cabeza de una empresa de farmacéuticos y tiene 75 franceses bajo su responsabilidad. Estudios revelan que una persona puede aprender un nuevo idioma en seis meses con clases intensivas, así como viviendo en el país en el que se habla. Es por ello que la Alianza Francesa abre las puertas a todos aquellos jóvenes que deseen emprender un nuevo camino, ofreciendo ofertas de intercambio y con ello aprender nuevos conocimientos a través de nuevas tradiciones y culturas, garantizando dominar el idioma. Que regresen a México con nuevas ideas, a su vez porque las universidades francesas y el gobierno de Francia están pidiendo o quieren estudiantes mexicanos, precisamente es por eso. Tenemos en la actualidad 2.600 estudiantes mexicanos que se van a Francia por año y el programa de beca es más o menos de 600 becas, lo que quiere decir que hay estudiantes que van sobre fondos propios. Pero sí, sin embargo, la beca consiste, hay becas aún así, porque el gobierno francés en estos acuerdos baja enormemente el arancel para los estudiantes. Para muchos el aprender un nuevo idioma es todo un reto. ¿Y tú qué esperas? Rosa Ávila, más noticias.